¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado, bienvenidos a En Carne Propia. Estamos aquí en la Bahía de Guayaquil. Ustedes pueden ver el ambiente, mes de julio, prácticamente en una etapa de reactivación económica. Tanto los comerciantes, los locales, buscando la manera de reactivarse de una u otra forma. Muchos le han puesto la esperanza estos meses para poder reactivarse y obviamente levantarse, tratar de recuperar lo perdido durante la pandemia. Como podemos ver, acá hay movimiento en estos días de julio, cuando se están acercando ya las fiestas julianas. Y de a poco la actividad empieza a recuperarse. Aunque de por medio también está el hecho de la bahía, un sitio en donde se puede comer ataparado. Sitio tradicional de Guayaquil. ¿Cómo le va a caer? Muy buenos días, caballeros. Mucha gente come parada. Aquí estamos comiendo parada ahorita por lo que estamos trabajando en la vida pública. Gracias a Dios que los municipales nos dejan vender. Por eso estamos comiendo parada aquí. Nos pasan vendiendo los alimentos y aquí los comemos. Sí, José Lito. Ahí están los amigos, compañeros, trabajadores aquí de la bahía. ¿Cuál es el programa de hoy, José Lito? Bueno, estamos visitando la bahía y todo lo que presenta. En este comercial estamos en un sistema medio suave, no más ahora porque tenemos una semana en parrilla. ¿No despega todavía? No, allá no. Vamos a esperar a ver que Dios nos manda de bendiciones esta semana. Bueno, hay que recordar que durante la pandemia mucha gente perdió la vida aquí. Hubo gente que murió, personas que eran tradicionalmente, por tradición, comerciantes. ¿Cómo le va a decir? Buenas tardes. ¿Cómo está la situación? La situación está componiéndose poco a poco, pero adelante. Y hay que cuidarse de la pandemia. ¿Usted es comerciante? Sí, sí, soy comerciante, sí. ¿Y usted, hay mucha gente que falleció, mucha gente murió por el coronavirus? Sí, aquí cualquier cantidad de compañeros que se murieron, pero gracias a Dios con esta nueva administración del Estado estamos ya mejorcitos. Hay que tener cuidado porque un rebrote también puede ser peligroso, la gente todavía anda demasiado confiado. Sí, exacto, ahí hay que cuidarnos, ya depende de nosotros, ya el Estado está haciendo lo que ellos tienen que hacer, pero ya depende de nosotros también. Este mes va a ser diferente al año anterior, donde la bahía permaneció prácticamente cerrada. Ahora ustedes pueden ver los locales que tratan de recuperar el ritmo de trabajo que han tenido durante mucho tiempo, durante muchos años. La cuestión es que hay ofertas, pero lamentablemente no hay demanda. Gracias a Dios hemos vendido algunos ya. El momento de esta hora es que bajó un poquito, pero igual se está vendiendo. Se está recuperando, el espíritu guayaquileño. Se está activando, sí. Y la gente pelea precios igual. Claro, siempre aquí en la bahía pelean los precios, hay rebajas. Mucha gente del año pasado no se pudo vender, en julio. Este año es diferente. No, creo que el año pasado también se vendió por el motivo de la pandemia. En voz baja, como usted dice. Pero ahora ya es de frente. Ya se hay bastante gente, ya vienen con más tranquilidad. Nos atendemos, tenemos guardias, todo. ¿Para qué? El alcohol, para la mano. El alcohol, claro, aquí está. ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde está el alcohol? ¿Eso tiene que tenerlo? Ya, aquí está. Pues está muy chiquito eso, para la cantidad de clientes. ¿Tengo una botella más grande? No, sí tengo una más grande, pues. ¿Pero está chiquito? No, pero es que tengo un litro ahí adentro. Pues esto es solamente para, si le pongo más grande, la gente abusa, ¿no? Claro, bueno. Claro. ¿Sí tiene el litro? Claro, tengo un galón, no un litro. ¿Ahí está? ¿En el otro lado está? ¿En el otro lado? Sí. Hay que tener cuidado, puede ser coronaví. Sí, estamos ahí cuidándome, con mascarilla, con alcohol, con todo. Es bueno celebrar la fiesta, pero con prudencia. Claro. ¿Está en julio? Sí, claro, con prudencia, con toda la prudencia y todo el cuidado. Caballero, ¿cómo va la reactivación? Todo bien, gracias a Dios ya se está activando el comercio de nuevo. ¿Otra vez? Se está activando el comercio otra vez, ya las ventas están volviendo a su normalidad como era antes. Hay que tener cuidado con el asunto del coronavirus. Claro, siempre andamos con la mascarilla y el alcoholcito, nunca puede faltar. Muy bien. Bueno, nosotros estamos abriendo de esta manera nuestro programa en carne propia, aquí desde la bahía de Huayquil. Este es el sector de la cadena. La cadena. El sector de la cadena. El sector de la cadena. Vean ustedes, bueno, no es estacional motos. Y obviamente esto es un paso peatonal. No sabemos si realmente está autorizado que pasen los señores motorizados, pero cuando pasan por aquí. La aglomeración de personas siempre va a atraer el riego. ¿Caballero? ¿Cómo se ha sellado? ¿Todo bien? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hace por acá por la cabina? Camellando, camellando. 10-4, 10-4. Pila, pila. Bueno, nos acercamos a las fiestas julianas y vemos un poco confiada la gente. Así la gente está confiada. Hay que tener un poco de cuidado porque de todos modos un rebrote. Y de pandemia puede mandarnos otra vez a estar encerrados. Pero ya dicen que a los que ya les cayó, ya no les cae, ya no hay problema. ¿Ya se vacunó? No me he vacunado todavía, pero no me toca todavía. ¿Ahora no le toca? No me toca. Cuando ya me toque ya voy. ¿Sí se cuida usted? No, con la mascarilla aquí. Sí. ¿Y esto cómo se le imagina en estos dos días que ya está tomando fuerza? ¿Cómo será cuando ya tome más fuerza la bahía? Sí, ya se quitan las fiestas de Guayaquil, estamos ahí. Ya la gente se amontona más. Perfecto. Bien amigos, las fiestas julianas, las fiestas julianas que de una u otra forma atraen pues a la persona que vienen a comprar. Estamos en el sector de la cadena, es un sector importante, una venda importante de comercio de acá de lo que es la bahía. Nosotros vamos, nosotros vamos a continuar amigos en un momento, aquí hacemos un breve corte comercial y ya regresamos. Más adelante.